hola amigos bienvenidos a rodmar el día de hoy les voy a traer mi última partida en ranked en la temporada número 8 y pues ya estoy con las ansias de esperar que llegue el nuevo pase de batalla los nuevos eventos las nuevas armas qué tanto va a cambiar con la actualización del juego y pues muy bien amigos pues vamos a jugar un dominio y vamos a ver qué tal nos va ok pues me voy a dedicar a hacer kills y pues si vamos perdiendo de plano ahora sí voy a ayudar con los puntos ok a ver aquí y eliminaron a mi compañero así que hay que salir ok de caderita te llamabas muy bien esa skin de esa chava me gusta pero no recuerdo si salió en caja en ruleta pues vamos a intentar darle la vuelta no sé si voy a apoyar a quien ve mejor a ver asomen asomen ahí te voy un francazo me iba a llevar ok aquí están tomándose vamos a ver vamos a subir a ver en b no amiguito hoy no lo vas a tomar ahí tenemos una otra dos cero por la espalda me agarró mara ok vamos a sacar nuestras rachitas y me preocupa que ya nos van a quitar los puntos empezamos bien vamos a meter ahí tranquilo compañero que soy yo piensa que soy un enemigo vamos otra vez a cuidar esta zona a ver ahí está mi brother te deja mi amigo a ver tenemos el franco también te llamabas brother hola amiguita bye a comer polvo a ver no nos van a hacer una triple aquí aquí van a decir que soy el hacker estoy disparando hola te llamabas muy bien pues ahí vamos a ver uh me llevo un francazo me mandó a dormir ok pues ya se nos fue de las manos esto ya tienen dos puntos hola no 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 me trabé uh pelea de inválidos no pues ni tan de inválidos porque ella sí me mató ok pues tienen dos puntos y ya nos llevan por algo a ver vamos a meter esa termita allá y vamos a ir ahora ese el rango de la molotov sí 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 drop shot te llamabas brother a ver vamos a intentar tomar el punto pero no sé si pueda a ver se metió un amigo yo también me voy a meter y creo que sí sí podemos sí ok nos dieron por la espalda pero lo pudimos tomar a ver espero que no lo perdamos tan pronto muy bien uh también me aventó termita a ver ahí te voy brother sí perfecto esa la atraviesa así que uh no hay problema muy bien pues siguen teniendo dos banderas a ese sniper ya me llevé unos dos francazos seguro ok ahí está el hacker otra vez por la espaldita en tu mero lomo ok amigos pues ahí tenemos una desventaja 18 puntos pero pues creo que se puede remontar con que nosotros agarremos dos banderas rápido nos podemos llevar la partida ok vamos a meter la termita ahí y uh nadie ha agarrado ningún punto así que creo que fueron a B o nos equivocamos porque sí en efecto hola sí ok dos kills y pues vamos a cuidar esta zona a ver ya quieren tomar a los enemigos no puede ser pero nosotros sí tomamos C ¿no? ok no no voy a dejar que lo tomes brother ok no tengo buen ángulo así que me tengo que esperar ya tomaron a nosotros C hola hola Mara bueno eso siempre andan juntos a lo mejor son algún equipo hay que meter esta torreta aquí espero que moleste lo suficiente ya quieren tomar B pero no los voy a dejar a ver no esos brothers siempre andan juntos esos dos jugadores Mara y la esta chica no sé cómo se llame a ver vamos a meter aquí la termita uh se la pegué a mi brother en su lomo sí tenía que ser algo así si no no era mi partida a ver vamos a intentar limpiar B rápido recargamos y hay que sacar nuestro operador a ver si ok al menos se quemó muy bien vamos a tomar A a ver si se puede rápido sí me imaginé que iba a ser alguien arriba pero quise pensar que no ok tenemos alguien en A sí podemos tomar A si tomamos A si tomamos A vamos a avanzar mucho ah me agarraste por la espalda brother ok ahora tenemos que cuidar todas las banderas y esto lo podemos ganar 21 puntos de diferencia pero se puede ganar siempre y cuando a ver no tomen ninguno pero ya tomaron otra bandera tenemos que tomar B sí o sí B sí o sí ok ese es el franco aunque me queme uh no pero no me quiero morir ahorita entro otra vez no no me permitieron entrar no pero qué partida tan más intensa no pues si la gano la pierdo la verdad me está gustando mucho a ver brother tranquilo con tus picos sí uh pasó eh pasaron mis balas por esa camioneta la gano la pierda esta partida me gustó mucho así que si es mi última y es derrota pues ya ni modo ok hay que meter la termita ahí tranquilo brother no ok me llevé otro francazo no ya está poniendo muy complicado esto muy muy complicado ok a ver brother alguien asómese tantito a ver no si nos toman ah vamos a valer ok Mara te llamabas a ver aquí Mario el hacker ok francazo ese South Rider anda con todo muy bien pues ya lo veo muy complicado por el tiempo y porque ellos tienen una bandera y siguen sumando puntos ok otro francazo se parece que mi cabecita trae esos disparos a ver ahí está F por mi termita mal echada ok Mara si lo tomamos lo tomamos si lo tomamos perfecto ok ahora si a tu casa tenemos que ir por A si o si o sea no hay de otra tenemos que parar A si o si o perdemos esta partida si lo tomamos ok aquí hay un goleado enemigo hay que tomarlo ok lo tomó un compañero y esto parece una triple amigos parece que la triple si se da la triple no importa si se da la triple nosotros sumamos y ellos no así que creo que hay posibilidades de ganar amigos hay posibilidades el tiempo me está jugando sucio pero hay posibilidades a ver vamos a sacar el operador ya por último no lo tomen si no lo toman ganamos amigos ok 35 empatamos esto lo podemos ganar amigos lo ganamos si en efecto muy bien amigos pues que partida tan más intensa nos terminamos el tiempo del segundo bando nadie llegó a 150 para hacer la última partida me dejó un buen sabor de boca se sufrió pero pues estas partidas son las buenas amigos en las que se sufre en las que el equipo la verdad estuvo jugando súper bien matamos nos llevamos el MVP nos mataron nos dieron de francazo nos quemamos pero al final se pudo ganar la partida pues muy bien amigos espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo bye en el próximo chau Gracias por ver el video.